¡Eso! Oye, hombre Hay que manejarlo como cuando los maestros le dicen a los niños con más distancia ¿Por qué? ¡Uno! ¡Dos! Y ahora nos vamos con esto que dice así Pero con música Maestro Oscar ¿Cómo dice? ¡Au! ¡Derecha, izquierda! 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 ¡Váil! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!